La ciudad de Paterson Drakeson Bueno, acá estamos en el Paterson Drakeson Falls National Park Me parece que es así, todo sin nombre Acá estamos con las Cataratas Y me dicen Bueno, es todo un pequeño parquecito Recién los estoy descubriendo Quise salir un poco de Nueva York, de New York City Y bueno, salir un poco a... En realidad quiero perderme en el medio de la nada, en campo total Pero bueno, esto es lo que me sale por ahora Vamos a recorrerlo un poquito Lo que me sale, no, lo que sí, me salió y yo elegí, por supuesto Bueno, Moché, así no más Vamos a la aventura Bueno, acá estamos Ahora vamos con una vista un poco mejor Y bien cerca de las cataratas Ah, bueno Mirá ahí No nos puede bajar todavía Vamos a bajar Las cataratas Igual esas, las cataratas del Iguazú La fuerza que baja el agua Impresionante Bueno, acá seguimos Buenísimo Hay que tener cuidado Lo comí bien Bastante bien, pero ¡Puah! ¡Qué bueno, che! Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!